Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Senna Carbon Tem y como dice el título de esta noticia, máxima exclusividad y bueno, su debut tendrá lugar en apenas unos muy pocos días en el comienzo de la cita del salón del automóvil de Ginebra y si ya de por sí este modelo es llamativo y espectacular la marca británica McLaren ha preparado una edición especial que conmemora al ilustre piloto brasileño me refiero a Ayrton Senna, el tricampeón de Fórmula 1 que lleva precisamente el nombre de este auto deportivo, el McLaren Senna y bueno, el McLaren Senna es la última joya en salir de la fábrica de walking y es también el deportivo más salvaje visto hasta ahora con permiso de los modelos F1 y P1 recordemos que sustituye al modelo P1 su presentación oficial va a ser el día 6 de marzo en el salón del automóvil de Ginebra de este año y para aprovechar la ocasión no llegará solo vendrá acompañado de 5 ediciones especiales desarrolladas por la MSO y bueno, el departamento de operaciones especiales de McLaren ha estado trabajando duro para tener el modelo listo y poder presentar y poder presentarnos de manera anticipada una de estas 5 variantes y se llama McLaren Senna Carbon TEM principalmente se diferencia del estándar por la gran presencia de elementos en fibra de carbono que acompaña al modelo y pone una decoración específicamente en tonos amarillo y verde rindiendo homenaje al patrón del casco utilizado por el piloto campeón de Fórmula 1 que lleva su nombre, precisamente Ayrton Senna el conjunto se compone de 67 partes realizadas con sumo trabajo y gran esfuerzo acorde con el resto del auto el tono amarillo solar yellow se extiende a lo largo de los elementos aerodinámicos activos salerón trasero, parachoque mientras que el verde Loren Green hace lo propio con los calibradores del freno estos tonos se introducen igualmente en el habitáculo del Autocena con el primero de ellos estando presente las costuras de uno de los asientos firmados en alcántara negro altavoces y volante el segundo se conforma con los tiradores de las puertas otro de los principales detalles de este Carbon TEM es la inclusión de llantas ligeras de 7 radios fabricada en fibra de carbono y aluminio que reducen su peso un 10% en comparación con las de serie y esto supone una disminución de la masa no suspendida y por ende una mejora en la aceleración, frenada y manejo del auto estas cuentan con una tuerca central de colores distintos en ambos lados del auto en el apartado mecánico bueno, no aparecen cambios y seguiremos encontrando un motor V8 de 4 litros que entrega nada menos que 800 caballos de fuerza a 7.250 revoluciones y un par máximo de 800 Nm de 550 a 6.500 a 6.700 vueltas su caja de cambios de doble embriague y 7 relaciones permite que los 1.198 kilos del conjunto alcancen los 100 km por hora en tan solo 2.8 segundos con una velocidad máxima de 340 km por hora las cerca de 1.000 horas de trabajo realizadas por MSO tiene su precio y este como como nosotros lo imaginamos no es nada barato a los 850.000 euros que cuesta cada una de sus 500 unidades habría que sumarle aproximadamente otras otros 340.000 euros es decir unas 3.000 o sea 300.000 libras tendremos que esperar unos días para conocer con todo lujo de detalles este nuevo modelito y bueno con esto me despido adiós camifuera chau